¿Cómo te ha gustado el concursante? En ese sentido, como padrinos no podía pedir más al cielo. Y bueno, a dar lo mejor de mí y a disfrutar mucho de la aventura y sobre todo que los supervivientes no lo pasen muy mal y que consigan sus retos, que es lo importante ahí en la isla. La verdad que he estado cómoda siempre, pero es verdad que yo tenía ganas de dar el salto al entretenimiento porque va un poco más con mi carácter. Yo soy bastante más, ¿sabes? No me gusta estar encorsetada, no digo que en deportes tengas que estarlo, pero muchas veces en informativos no puedes dar una noticia como te gustaría o lo que sea. Y en este sentido es que, ¿sabes? Cuando llegas a un nuevo proyecto y dices, oye, ¿qué pautas tengo que seguir o qué consejos me das? Sé tú misma. Y dices, oh, maravilloso, qué bien. Creo que van a dar todos mucho juego porque Mediaset hace muy bien los castings de todos los realities. Lo hemos visto con Gran Hermano, lo veremos con Supervivientes, no me cabe duda. Creo que son concursantes que además no tienen nada que ver en cuanto a personalidades. Y luego que lo mágico que tiene también este concurso es que descubres esa parte de fortaleza mental que muchas veces te esperas. Pues que la gente más preparada físicamente sea quien mejor te responda, pero luego resulta que el primer día abandona. O lo contrario, que dices, va, ni de coña, va a abandonar el primer día, fijo, y de repente es el ganador. Pues empiña con mi familia. Les he pedido que vengan a todos desde Gijón, de hecho ya van a llegar hoy, y los últimos días quiero pasarlos con ellos porque los necesito, son mi pilar fundamental. Con mi perrete, que los saco ahí todos los días a tope y que nos vamos a correr aprovechando ya los últimos días que paso con él, con Choco, y pues en contacto con mis amigos. Yo supongo que antes de marcharme haré una cena para despedirme con todos, la última cena, que parece, ¿no? Pero bien, muy bien, por supuesto, por supuesto. Pero mira, gracias a Dios hoy es un gran día para los dos, ¿no? Él vuelve a los circuitos, yo afronto un nuevo proyecto con toda la ilusión, en ese sentido nos apoyamos y estamos los dos a muerte el uno con el otro. Siempre he sido, la verdad, y siempre he sido muy fan, sobre todo, respetando por supuesto el trabajo del resto de compañeros que siempre lo han hecho maravilloso, de Jorge y de Raquel, porque creo que transmiten un feeling y una química muy especial. Y eso es lo que también me invita a disfrutar de esta aventura de una manera quizá más relajada, que, ¿sabes?, se agradece también esa complicidad y ese cariño que he tenido desde el principio con ellos. Tenía la suerte además de conocerlos de antes, de supervivientes, y siempre ha habido muy buen rollo, muy buen feeling, o sea que me lanzo de cabeza. Tampoco, yo creo, ¿eh? Es que en ese sentido soy bastante guerrera, es que me gustan las nuevas experiencias y las aventuras, o sea que... No te digo que no, no te digo que no. Qué radical, qué extremo. No, no sé, gracias a Dios tampoco tengo enemigos en mi vida que digan ni de coña. No, no sé, no sé. Yo creo que allí estás tan preocupado por la supervivencia tuya que no... La convivencia es importantísima, por supuesto, y sentirte, pues eso, respaldado por los compañeros siempre te va a hacer más fácil las cosas, pero estaría tan preocupada por comer, no te voy a mentir como buena asturiana, que es que me daría igual quien estuviera en la isla, ¿sabes? A pescar todo el día en el agua. ¿Cómo te digo? Pues supongo que estaré en contacto con los míos, haciendo Skype, escribiendo, me gusta mucho escribir, seguramente tengamos novedades que os pueda contar más adelante. ¿Ojalá podrás un libro como Raquel? Quién sabe, no lo sé, o un blog, o lo que sea, no lo sé, ojalá. Y, pues, haciendo deporte. El rollo de correr en la playa así, aunque suene muy idílico, oye, me gusta bastante. Lo sé, lo sé, lo sé, pero no te lo puedo decir. ¿No nos puedes adelantar un poquito? No, no, será diferente, será diferente. No vais a ver los mismos looks, cambia la edición en todos los sentidos y también cambia ese aspecto del programa. Las picaduras de los mosquitos, no te voy a mentir, me llevo como 30 botes de relic extra fuerte y poco más. Es que, mira, de verdad que no voy pensando de antemano las cosas que me pueden preocupar o lo que me puede dar respeto o miedo. Es que en ese sentido me lanzo y luego ya digo, ahí va, era esto lo que me tenía que preocupar. Muchas veces soy consciente después de que las cosas pasan. Después te digo que soy aventurera y que soy guerrera porque no me frena las cosas que me puedan dar miedo a decir que sí a una nueva experiencia. Mira, la verdad que no, pero no creo que haga falta en este sentido y creo que va a jugar a favor que no sepa mucho de las vidas anteriores de los concursantes. Porque aquí lo que se juzga al final son las pruebas, esa convivencia. Al final tú puedes tener una historia con fulanito de antes de entrar aquí al programa, pero es que esa convivencia y el estar tres meses allí en una isla, pues muchas veces hace que se solvente en problemas y otras veces se crean allí directamente con alguien que te llevas fenomenal. Lo hemos visto en otras ediciones, de hecho. Y es que es todo un descubrimiento. En ese sentido, además, yo me tengo que mantener objetiva y aunque lo conociera, no podría tampoco utilizarlo. Y aunque no lo conozca, lo que tengo que juzgar es otro tipo de pruebas, ¿no? Ojalá, ojalá surja el amor en la isla. Eso también da juego, ¿no? Y que canten juntos tu canción de amo a Laura. Qué bonito, eso será maravilloso también. Y si pudiera salir ya por detrás haciendo los coros, sería ya, vamos, bestial. Sí, que disfrute muchísimo, que a ella es una experiencia que le cambió la vida, que repetiría sin duda, pero bueno, ella tiene la maravillosa noticia, yo creo la más maravillosa de su vida. O sea que todo es alegrías en este caso. Y nada, que me lleve Relec, que por eso me he cogido todos los botes que había en la farmacia y más. Y que nada, que van a estar apoyando desde aquí, yo apoyaré desde allí lo que haga falta, así que con muchísimas ganas, de verdad. Al contrario, es un privilegio, ¿no? Que me comparen con Raquel Sánchez Silva como antecesora. Es que no se me ocurre una persona mejor y luego como apoyo y como respaldo desde aquí, desde Madrid, es que el buen rollo que tengo con ella también se va a notar y se va a transmitir. Entonces cuando consigues ese feeling de tranquilidad y de respeto mutuo y de admiración por un compañero, lo demás yo creo que viene dado por el día a día, ¿no? Y Raquel es maravillosa. Pues es que no me atrevería a decir, porque nunca me habría imaginado que me llegara este reto de supervivientes, o sea que si igual te digo uno, llega otro que no tiene nada que ver, igual me hace igual ilusión o no lo sé, es que no me atrevería a decirte un nuevo reto. Pero de momento, todos los que están llegando, o sea, no puedo pedir más, no puedo pedir más, así que estoy como loca. Con eso ya lo irás bien. Hay muchos proyectos en mente, muchos, muchos. Y tengo muchas ganas y muchas ilusiones en cosas que seguramente pueda adelantaros un poquito más adelante. Y disfrute, que disfrute muchísimo, que es una experiencia maravillosa. Y en ese sentido, como nos apoyamos, ese disfrute va a venir solo. ¿Y tú a él para Malasia? Ojalá. ¿Quién sabe? Chicos, muchísimas gracias. Gracias.